Hola, soy Ismael Cortés, soy guitarrista y compositor, soy un profesor de la Universidad del Paraíso. Mi obra se trata de, se llama Quintas para Cuartos, le puse Quintas para Cuartos porque la obra está hecha en base a bloques con superposiciones de quintas y donde el ingrediente principal es el rock, la guitarra eléctrica por supuesto y de alguna manera podríamos decir la experimentación, las sonoridades más contemporáneas con un elemento minimalista sobre todo en el final. Trabajar con Cuarto Ensamble para mí ha sido muy especial porque todos ellos vienen de mi agrupación Planeta Minimal, de la Universidad del Paraíso, todos fueron mis alumnos y realmente veo que ha sido un trabajo súper profesional, un trabajo súper planificado y un agrado haber trabajado con ellos en el ensayo que tuvimos porque realmente alcanzan un nivel súper profesional, una sonoridad muy bien pensada, muy bien lograda.